Dos situaciones diferentes se enfrentaban en el Santiago del Pino en la decimoprimera jornada del campeonato liguero de tercera división. El Sanfer, que tras una buena racha de tres victorias y dos empates, llegaba de perder ante el Atlético de Pinto en el Amelia del Castillo. Por su parte, el Internacional, que olvidaba tiempos pasados con malos bagajes tras el triunfo ante el Pozuelo la pasada jornada. La primera parte del choque que se caracterizó por ser bastante insulsa, con poco juego, pocas ocasiones. La primera oportunidad para el cuadro local llegaba en el minuto 8 con esa falta directa que sacaba Nacho. Seis minutos después, en el minuto 14, Javi Arribas perdonaba el gol en ese mano a mano frente al guardameta del Internacional. En el minuto 28, tras ese saque de falta, iba a llegar el primer tanto del partido, ese balón muerto que lo aprovechaba Manu Rosales para rematarlo al fondo de la red y hacer el 1-0. La alegría entre los hombres de Chiqui porque vían cómo se adelantaban en el marcador, en un choque complicado ante un rival muy correoso como es el Internacional. La acción repetida, ese disparo desde la frontal y el gol que no lo podía detener el meta local. Manu Rosales, que también iba a ser protagonista en el minuto 31, tres minutos después de marcar el gol, iba a provocar ese penalti sobre Didi, que iba a significar la igualada. La colegiado del encuentro que no dudó a ningún momento, la acción no deja lugar a dudas. Y Dani, desde los 11 metros, que se disponía a lanzar y hacer el empate a uno en el marcador. Poco más en esta primera parte, donde apenas hubo emoción y algo de juego, algo más nos ofreció la segunda mitad con un Internacional que salió prácticamente a por todas. Las ocasiones de la segunda parte fueron del conjunto de Pablo López Salgado y mereció mejor suerte el cuadro de Moraleja de Medio. La primera oportunidad iba a llegar en el minuto 55. Con ese mano a mano, falló el gol Alex, que iba a tener una nueva oportunidad. Seis minutos después, en el minuto 61, de nuevo otro mano a mano frente al portero local. Y aprovechaba el despiste de la defensa local para ponerla en jaque, aunque al final no conseguía batir la portería arriba. En el minuto 40 ya en la recta final, de esta segunda mitad, esa falta peligrosa del Inter que terminaba afuera. Y tres minutos después, en ese saque de esquina de Lozano, Hielos remataba afuera lo que podía haber sido el 1-2. Al final, empate a uno, el San Fernando, que se queda con 13 puntos, el Internacional, en la mitad de la tabla con quinto. Gracias. Gracias. Gracias.